Directamente desde el Valle de KTP Sonido Pockis El Destructor de Ilusiones Sonido Pockis El Pequeño Ay, yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Canto como yo te quiero Y me dejas mi amor Canto como yo te quiero Y me dejas tu dolor Sonido Pockis El Pequeño El Pequeño El Pequeño El Pequeño Que es que yo tú me dejaste Y no te olvido recordar Que solito quedo yo Sin amor El Pequeño Que solito quedo yo Sin amor Y con tono El Pequeño 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 El Destructor de Ilusiones El Destructor de Ilusiones Sonido Pockis El Pequeño Sonido Pockis Pockis Sonido Pockis El Pequeño El Pequeño El Destructor de Ilusiones Sonido Pockis El Pequeño Sonido Pockis El Pequeño El Pequeño Sonido Pockis El Pequeño El Pequeño Sonido Pockis Directamente desde el Valle de KTP Sonido Pockis El Destructor de Ilusiones